En Guadalajara Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les dio el domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen pa' que no se pierdan Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho ya muy conocido Hay que darle gusto que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa me pierda de vista Ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Dijeron estamos velando a un difunto Diga quien los manda o porque vinieron Si el alma tenemos cubierta de luto En estos momentos estamos sufriendo Fue un hombre de negro de mirada recia Pero se miraba que estaba contento No podían creerlo al mirar la caja Quien fue a contratarlos había sido el muerto Todos asustados por lo que pasaba De a uno por uno se fue despidiendo Pidieron disculpas que harían retirarse Pero los parientes ya no los dejaron Siguieron tocando todita la noche Y con el mariachi fueron a enterrarlo Música 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 Música